Como parte de las medidas para tratar de contener los contagios de COVID-19 en Michoacán, a partir de este 21 de enero las dependencias de la Administración Estatal de Actividades No Esenciales cerraron sus puertas hasta nuevo aviso, por lo que serán solo aquellas dependencias como la Secretaría de Salud, de Seguridad Pública, Educación y Protección Civil, los espacios que permanecerán en funciones. Debido al alza de contagios del virus COVID-19, la Secretaría de Cultura enlistó 15 espacios como la Casa Natal de Morelos y el Centro Cultural Clavijero, por mencionar algunos que permanecerán cerrados e informaron que en sus redes sociales estarán compartiendo visitas guiadas a museos y conciertos. Del mismo modo, el Registro Civil mantendrá cerradas las oficialías de la ciudad de Morelia y el trámite de actas de nacimiento puede realizarse desde casa a través del portal en línea www.go.mx barra acta de nacimiento. La Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales en el Servicio de Apostilla y Legislación conservará el servicio los días martes, jueves y viernes en un horario de 9 a 14 horas. También la Secretaría de Financias y Administración en Morelia únicamente tiene las oficinas de Policía y Tránsito y Administración de Rentas que cerraron sus puertas durante esta semana y reactivarán labores el próximo 25 de enero. Y las seis oficinas de rentas se encuentran dando atención a la ciudadanía, pero también los pagos como el refrendo vehicular se pueden realizar en línea. El Zoológico de Morelia, del mismo modo, anunció que cerrará sus puertas hasta nuevo aviso. La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte también anunció el cierre total de las unidades deportivas, como son lo ubicada en la colonia Molino de Parras y el Centro Deportivo Ejército de la Revolución, mejor conocido como el Estadio Venustiano Carranza, así como los complejos acuáticos de la Secufit y del Venus, que permanecerán sin dar servicios hasta nuevo aviso. Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos informó que instaló guardias permanentes en sus oficinas durante el periodo de suspensión de actividades no esenciales para la atención de asuntos urgentes. También la población puede presentar quejas o recibir orientación en el teléfono 44-31-13-35-00, así como en los correos quejas.cdh.michuacan.com y contacto.cdh.michuacan.org. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores se sumó a la suspensión temporal de actividades en su delegación Michoacán, que será del 20 de enero al 2 de febrero del 2021, y en su oportunidad anunciarán a partir de en qué fecha se podrán programar las citas para la delegación recién mencionada. En el caso de Morelia, la Secretaría del Ayuntamiento anunció la reducción de la plantilla laboral que trabajaba desde oficinas sin afectar funciones como servicios públicos municipales. Lo anterior sumado al acuerdo tomado el pasado 9 de enero del presente año en el que el Ayuntamiento de Morelia informó que reducía al mínimo su personal para atender solo o por vía telefónica en dependencias como la Secretaría de Turismo, Cultura, CEFECO, INMUJERES, Instituto de la Juventud y Secretaría de Movilidad. En el caso del Instituto Municipal del Deporte, los tres espacios deportivos también se mantendrán con un aforo del 30% y abrirán de lunes a sábado y cerrarán los días domingo. Por último, también se suspenderán las visitas al interior de Panteones a partir de este jueves 21 de enero y hasta el último día del presente mes y mantendrán únicamente abiertas las puertas para el pago de servicios, predial y trámites de sepultura. En los casos en los que se requieran inhumaciones, se permitirá tan solo el ingreso de 20 personas.